Se trata de la gran esperanza de Rocío Carrasco y de hecho fue una de sus grandes proclamas durante su entrevista del pasado miércoles. Su esperanza es que se reabra el caso y su gran baza está puesta en manos de la Fiscalía. Ahora bien, lo que nadie esperaba es que fuese a ocurrir tan rápido, aunque la razón, como decimos, no te la imaginas. El fiscal ha abierto diligencias para investigar no a Antonio David, sino a una decena de funcionarios que, fruto de la curiosidad generada por la docu-serie, se han colado sin autorización en el expediente de Rocío Carrasco. Estas personas han tenido acceso a todas las denuncias que se han puesto Rocío y Antonio David, a las pesquisas policiales y hasta las resoluciones judiciales. Una detallada base de datos en la que al menos 10 personas, la mayoría provenientes de la comunidad valenciana y todos ellos funcionarios, se han colado sin permiso con la intención de fisgonear. Estas personas se enfrentan ahora a una acción de la Fiscalía, después de haber recibido un expediente y haber sido bloqueados por interior del sistema.